Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional. En estos momentos la Policía Nacional está desplazada colaborando en todo momento en este centro comercial con los servicios de emergencia. ¿Para qué? Pues para colaborar precisamente, por un lado, dándoles seguridad para que puedan hacer su trabajo con total seguridad en cada momento, que eso es lo vital y lo más importante ahora. Y por otro lado, la Unidad Aérea de la Policía Nacional ha aportado ahora mismo aquí, en este punto, cuatro drones. Para nosotros los drones son muy importantes, ¿por qué? Porque, por un lado, nos permiten tener una visual de cómo está la situación, tanto en ese punto donde están realizando los servicios de emergencia, los achiques de agua, y por otro lado, porque incluso podemos llegar a introducir esos drones en el interior del garaje para tener esa primera visual y minimizar riesgos personales. Muchas gracias.